Esto es ideológico, esto no tiene nada que ver, esto es ideológico. A ver, ocupación de campo no ha habido y no hay ocupación de campo. Entonces no vengan por ese lugar que la ocupación, no, esto es ideológico. Entonces nosotros, los trabajadores tenemos que saber eso, tenemos que saber que los trabajadores que no cobramos más por instituciones bancarias, eso se presta a que los trabajadores, a los empresarios, le paguen las casas, le paguen lo que quieran pagarles, no tenemos trazabilidad, no sabemos si están pagando bien, si le están pagando mal, si están cobrando la guinando, la licencia, si es vacacional. Entonces esto es muy grave, esto tienen que saber los trabajadores, la población en general, pero los trabajadores, las trabajadoras, porque no está otorgando derechos, está cortando los derechos. La huelga está en el artículo 57 de la Constitución, y la ocupación es una extensión de la huelga. Entonces esto es muy grave, esto entre otras cosas. Así que bueno, vamos como comisión, vamos a empezar la segunda parte, y bueno, ya estaremos en las plazas, en el Prado, y acá en el Puerta a Puerto. Gracias.